¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Claro que sí, bueno pues esta canción, esta canción más dedicada especialmente, especialmente allá para todos los borrachos, allá para todos los borrachos, claro que sí, vamos a enviar un saludo día para el gran amigo de Cebollos, todos los grandes amigos que lo acompañan, claro que sí, sale pues, bueno este tema se dice, a ver ese, esa, esa, esa guitarra, hermano, esa guitarra, vente para acá. Otra vez volví a alborracharme, otra vez me acordé de ti, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Gracias! 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 No somos artistas, simplemente somos aficionados a la música, pero los ángeles sabemos en la lucha. ¡Sale, Luis! 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 ¡Sale, Luis!